Hola a todos, bienvenidos a una edición más de TQH. Hoy tenemos un programa especial, a ritmo de hip hop, con uno de los periodistas más jóvenes del panorama actual, que compagina sus estudios con su trabajo. Y no lo hace nada mal, hoy tenemos que hablar con Pablo Sudoku. Pablo Sudoku, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, en primer lugar. A vosotros. Yo creo que lo primero que quiere saber la gente es por qué Sudoku. Pues, lo de Sudoku surge, porque es el mote del colegio mayor, tú que sabes que me has contado que estabas en colegios mayores, todo el mundo tiene mote. Y a mí me pusieron Sudoku porque yo heredé el mote de mi hermano. Mi hermano trabaja en Tokio, en Japón. Entonces, al yo llegar al colegio, él se iba. Y me dijo, usted que es el hermano del Sudoku, mi hermano era del Sudoku, mi hermano se fue, pues usted se queda con el apellido de su hermano. Y ahí sí me quedó Sudoku. Y entonces, cuando yo llegué a la radio a trabajar por primera vez, me dijeron que me tenía que hacer Twitter. Porque es importante, porque la actualidad está en Twitter, tal. Y entonces, cuando me hice la cuenta, creé Pablo Gómez, que es mi apellido, estaba ocupada. Y me dije, bueno, pues me voy a poner Pablo Sudoku. Tampoco tenía mucha idea de la repercusión que iba a tener. Y ahí se quedó. Y bueno, ¿cómo se pasa de ser un aficionado al rap a acabar cerrando un programa como Tiempo de Juego? Pues, como tú dices siempre, el rap afición desde pequeño. Desde muy pequeño yo improvisaba, escuchando rap desde que tenía casi 10 años. Y entonces esto se pasa un poco al ámbito profesional, porque en mi tercer año de radio en la COPE, un día de fiesta con esta gente, con el equipo, nos fuimos a tomar unas copillas. Y claro, uno se viene arriba, está con todo el equipo, tal. Uno sabía que yo improvisaba. Y ya me calentaron. Le dije, Sudoku, improvisa, por favor, que te escuchen esta gente, por favor, improvisa. Improvisé. Me gustó, allí con el cachondeo, estaba todo el mundo eufórico allí, las copas, todo el mundo se vino arriba. Y al día siguiente en el trabajo, yo estaba en la redacción trabajando, y me llamó Paco González. Bueno, me llamó Evia, miento, productor de Tiempo de Juego. Me llamó Evia y me dijo, oye, vas al estudio. Y directamente me metieron en antena y me tocó improvisar en antena. Fue un momento... Oye, marrón, ¿no? Joder, peor momento de mi vida. O sea, peor y mejor, ¿no? Pero los nervios que tenía allí en ese momento, imagínate. Y ya me cogió Jesús Bueno, que es el productor del partido de las 12, y me dijo, oye, que nos gusta lo que haces, ¿qué te parece si cierras el programa con un rap? Porque estaba Pepe Domingo Castaño, por esa fecha, haciendo el folio de Pepe, y solo le faltaba un día por cubrir, que era el viernes. Y yo les dije que, claro, encantado, y desde entonces hace tres años, y seguimos ahora en vez de los viernes, los domingos. Sabes que hay mucha gente que piensa que eso está agravado, porque les resulta imposible que alguien pueda improvisar tanto tiempo, y encima la antena, que eso es un punto más de nerviosismo, ¿no? Bueno, te llega a desvelar aquí el truco, ¿no? No es improvisación, claro está, porque todas las semanas cambiar de tema... O sea, al fin y al cabo, aunque es cambiar de tema, es siempre lo mismo. Hablar de Cristiano, hablar de Messi, hablar del protagonista de la jornada, entonces improvisarlo cada fin de semana es muy complicado, y que la improvisación te sale lo que te viene en mente, imagínate que estás en la antena improvisando y te sale cualquier palabrota o cualquier cosa, entonces yo me lo escribo antes. Yo llego los domingos, veo un poquito qué ha pasado a lo largo de la semana, voy cogiendo un poco los temas de actualidad de todos los deportes, principalmente fútbol, claro, y a raíz de ahí, eso de las 10 de la noche a las 11 de la noche, cuando ya acabo la jornada, me lo preparo, y a las 2 menos 10, que es ahora cuando es el cierre, pues ya bajo y lo sí que lo hago en directo ahí, pero escrito. ¿Y algún día has dicho, hoy me pueden los nervios, hoy la lío en la antena? Hombre, escrito no, porque escrito siempre lo ensayo un poquito antes, media horita antes, me bajo a un estudio, grabo bien, grabo la letra, me la voy escuchando y me voy quedando con la letra, más o menos de memoria, para que no me vaya a encasillar ni nada, pero algunas veces sí que me ha pasado que Sudoku, algún día que están aburridos en la primera hora de los sábados, no tienen que meter, venga, Sudoku baja, improvísate sobre no sé quién, o sobre no sé qué, y sí que algunas veces soltaba ahí una burrada muy gorda, me pasó una curiosa, que es que me da vergüenza cada vez que la recuerdo, tío, porque yo le hice un rap a Mireia Belmonte, cuando ganó las dos medallas de Londres, entonces me llamaron un día, yo estaba de vacaciones, en Mallorca, y me llaman, el productor de deportes COPE, Vanaclocha, y me dice, oye, que vamos a meter a Mireia Belmonte esta noche, ¿qué te parece si intercambias unas palabras con ella y le dedicas un rap? Digo, esta noche perfecta, ahora me he preparado algo y tal, sin problema, y a los cinco minutos me llama Vanaclocha otra vez y me dice, Sudoku, que no, que ya está Mireia Belmonte en deportes COPE, te metemos ya, y de repente me digo en el teléfono, claro, que en espera, y que Mireia Belmonte estaba al otro lado esperándome, y ya rápidamente empieza Lama, buenas tardes, estamos aquí con Sudoku, el rapero de Mireia Belmonte, Sudoku, aquí tienes a tu nadadora, improvisa, y yo me había tomado unos cuantos gintones y ya, y yo iba, ya ves tú cómo iba, y la euforia de de repente tenía a Mireia Belmonte, y me salieron unas rimas un tanto curiosas, una de ellas era, me acuerdo que todo el mundo se descojona con perdón, cada vez que la recordamos, era Mireia Belmonte, tú vales más que el cuerno de un rinoceronte, y la tía flipó, la Lama flipó, claro, quedó bien, salía al paso, pero hay ocasiones en que los nervios sí que te pueden. Bueno, pero es buena, eh. Y bueno, todos, todos te escuchamos, todos ven tu trabajo los domingos, pero, ¿qué hay detrás de, de, del rap? Detrás, detrás del cierre en tiempo de juego? Hombre, mi faceta más conocida y principal es la del rap, pero claro, son, tú dices, solo los domingos y es muy poco tiempo, entonces el resto de días, pues yo estoy cinco días a la semana, pues en labores de redacción, como, como uno más, como vosotros que hacéis vuestro trabajo en ONCEU, pues yo ahí en la redacción de Deportescope, lo que vaya saliendo, pues me van mandando a los eventos, me van mandando a campos, de segunda, todavía no he, no he pasado la primera, el corcón, he pasado muchísimo frío en el corcón, y después también mi labor principal es editor de la página de deportes de cope.es. ¿Cómo es trabajar con periodistas que hasta hace dos días, como quien dice, escuchabas desde tu casa, Manolo Lama, Paco González, Pepe Domingo? La verdad que está súper bien, yo si te soy sincero no los escuchaba porque yo siempre fui de la cope, yo empecé con Avellán y su equipo, entonces al ser de la cope, pues no tenía mucha idea como era el concepto, yo llegué, yo me puse a trabajar con Avellán a los 19 años, entonces pues ya cuando se empieza a formar todo este lío del cambio, de que iban a echar a Avellán y iba a venir todo el equipo de la SER, pues entonces me empecé un poco a enterar, a escucharlos, yo conocía la más del FIFA, poco más, que es lo que no conocemos casi todos, pero cuando llegaron, o sea, rápidamente, o sea, aclimataron el deporte a su filosofía y es algo increíble, porque no cuesta ir a trabajar diariamente, o sea, es un lujo, es un placer, aprendes de los mejores, son muy abiertos, súper simpáticos, pese a que yo era de los más jóvenes por aquella fecha cuando llegaron y lo sigo siendo, yo creo que de hecho soy el más joven todavía, y te tratan como a uno más, Lama rápidamente se hace amigo tuyo, Paco González, lo que sea, Pepe Domingo Castaño es un auténtico crack, trabajar a su lado, porque lleva más de medio siglo. Bueno, esta es una pregunta que le hacemos a todos los que entrevistamos, un consejo para un joven estudiante de periodismo, bien que esté estudiando ya la carrera en sus primeros años, o que vaya a cursarlo. Un consejo para un estudiante de periodismo, yo lo soy también, me queda el último año, como dice, 100 derechos, pero el consejo para el periodista es, a mí me ha servido muchísimo y creo que mi experiencia, algo puedo decir, puedo contar, y es trabajar, simplemente trabajar, ser echado para adelante, como se dice, buscar todas las oportunidades, sacártela tú y moverte muchísimo, hablar con la gente, no ser tímido, ser echado para adelante y siempre tratar de buscar la oportunidad y el momento en el que llegué en tren no dudar de cogerlo y arriesgar, arriesgar porque es importantísimo. Yo arriesgué, me salió bien la jugada de meterme aquí en la radio y es lo más importante que me ha pasado en mi vida, porque aprendes muchísimo en la universidad, la facultad es imprescindible, pero es realmente el trabajo y sintiendo lo que es ser periodista de verdad estando en la calle, cómo se aprende y cuanto más juegas mejor. Tu afición es el rap y tu pasión es el periodismo. ¿Puede decirse que Pablo Sudoku ha cumplido ya un sueño? Puede ser, puede ser. Bueno, mi pasión es el rap y mi afición es el periodismo. Claro, le cambio, le doy la vuelta. Entonces, hace poco le hablaba con mi manager, digamos que es el que tengo, que le decía, joder Álvaro, yo ya estoy orgulloso de lo que he hecho con el rap, o sea, todavía me queda muchísimo camino por recorrer, pero ya he hecho un montón de cosas de las que puedo estar muy orgulloso, rap a Mireia, el rap a Nadal, publicidad haciendo rap, los domingos en el partido a las 12, y después compaginarlo con el periodismo, con tu profesión, porque uno piensa, dice, ¿cómo compaginas rap y periodismo? Y en la COPE, la gente se queda, mucha gente se pone la mano en la cabeza y dice, Dios mío, que hace un rapero en la COPE, ¿no? Por eso de los prejuicios que hay, y yo he sido capaz de vincular esos dos, por ahora va genial y estoy súper, súper, súper contento porque periodismo y rap, pasiones, aficiones, poner de unirlo y trabajar con ellos, es increíble. Bueno Pablo, yo soy un novato en esto, yo creo que no hay nadie ahora mismo que pueda cerrar un programa mejor que tú, así que si te atreves, todo tuyo. Yo te lo agradezco, la verdad que es un placer aquí estar con vosotros, con gente como vosotros, estudiantes aquí, con tu primo también, que me siento muy identificado con vosotros, con lo que hacéis, y que menos, ¿no? Bueno, pues vamos a dedicarlo, lo quieras. Mira Hip Hop desde pequeño, Hip Hop es lo que yo aspiro, es lo que yo respiro, improvisando para mis compañeros en el Parque del Retiro, cámaras de un CEU a base de mucho trabajo, no os preocupéis porque ahora empezáis desde abajo, pero próximamente veréis vuestros frutos, y no tengo ninguna duda porque este presentador es muy astuto, va bien vestido, guapo con su corbata, hay que ir siempre haciéndolo bien, no improvisando, buscando los problemas y dejándolos atrás, me lo pide mi amigo Guillermo y por eso me pongo a improvisar, también está Gonzalo Martín detrás de la cámara, y lo puedo hacer, por favor, no es nada nuevo, para mí es un placer improvisar y hacerlo en tiempo de juego, ¿queréis que cierre un programa? Pues yo lo hago y lo confieso, me siento muy identificado con vosotros, con lo que hacéis, y por eso este Hip Hop que os dedico, os lo merecéis con Crece, San Pablo CEU es la universidad, Pablo Sudoku haciendo freestyle tiene calidad, por ahora lo único que deseo es que vosotros podáis flipar y que la gente que lo escuche tenga en cuenta una cosa, trabajar, trabajar y siempre, porque así saldrá el fruto, así saldrá lo mejor de vosotros mismos, lo que tenéis dentro, Hip Hop un sentimiento, y lo saco de dentro, desde arriba para abajo, este es mi trabajo, con cuidado me despido en este programa, vosotros que sois los que lo curráis, sin vosotros, con gente como vosotros, el periodismo no sería nada.